¿Cuál es la victoria de los buenos partidos? 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 A mí me gustaría saber, Junior, qué es lo que pasa quizá en la cabeza o qué se te puede pasar a ti por la cabeza como entrenador cuando ves que el equipo está rindiendo a un nivel muy alto y que de repente en cuestión de unos minutos, como hemos visto en el partido de hoy, el partido da la vuelta completamente y se nos pone el viento en contra? Mostrar la misma actitud, la misma agresividad y seguir luchando por intentar estar en esta categoría. Claro, ya lo hablábamos. En una semana como esta el descanso es mínimo y el trabajo es un plus. Además, ¿cómo se siente eso dentro del vestuario? Nosotros vamos a entrenar mañana. Yo no creo, no concibo que evidentemente el trabajo de carga va a ser mínimo, pero tenemos poco tiempo. Estamos en una situación en la que no caben excusas y tenemos que explotar todo nuestro potencial, nuestra capacidad y la energía que tengamos para intentar seguir remando. No hay más. Yo creo que el equipo físicamente está bien, no está mal. No hemos tenido problemas salvo el choque fortuito entre Badal y de Ángelo en un rebote que veremos a ver cómo evoluciona de Ángelo. Pero al final los jugadores a acabar el partido les miran las caras, están contentos, tienen ganas y lo que tenemos que intentar es seguir trabajando. Y ya por último, como bien has indicado, este partido, esta victoria nos hace creer que todavía se puede, ¿verdad? Sí, pero es muy difícil. O sea, porque nuestro margen de error es mínimo. Y normalmente, pues bueno, estas situaciones son difíciles, pero lo importante es que el equipo no pierda la fe. Y independientemente de estemos o no estemos, que el equipo se muestre competitivo, que al final es lo que nos hace que nos respeten nuestro trabajo.